Interpol es una organización auténticamente mundial que actúa contra la delincuencia. El viaje comenzó hace 100 años. En 1914, en el primer Congreso Internacional de Policía Criminal, nace una idea. Si las policías pudieran cooperar a escala internacional, el mundo sería más seguro. Los planes previstos fueron interrumpidos por la Primera Guerra Mundial. Pero en 1923, en Viena, Interpol es creada oficialmente por 20 países. Se constituyeron unidades especiales para encargarse de las huellas dactilares, las drogas, los prófugos, la moneda falsa y los pasaportes falsificados. En la actualidad, estas continúan siendo actividades esenciales. Para facilitar la cooperación, cada país miembro accedió a abrir una oficina de Interpol que hoy se conoce como Oficina Central Nacional. En 1935, una red radiofónica independiente concedió a la policía un canal de comunicación privado. Pero con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, la organización deja de funcionar. Tras la guerra, Interpol comienza su reconstrucción con una nueva sede en París. Y crea su herramienta emblemática, las notificaciones rojas, para alertar a los países miembros sobre personas buscadas por la justicia. Las notificaciones rojas son esenciales para localizar a prófugos internacionales y fueron las primeras de una serie de alertas que se distinguen por su color. El número de miembros de Interpol fue creciendo de manera constante a medida que más países se daban cuenta de la necesidad de la cooperación policial. La cooperación con las Naciones Unidas es cada vez más estrecha. El reconocimiento de la ONU en 1971 reforzó el estatus de Interpol. Mientras que el papel de la organización en la lucha contra el terrorismo se ha puesto de manifiesto a través de las notificaciones especiales de Interpol y la ONU creadas en 2005 y de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU aprobada en 2014. En 1982 se creó una comisión especial para garantizar que la organización respetaba los derechos de las personas en materia de tratamiento de datos. En 1989 Interpol trasladó la sede de su Secretaría General de París a Lyon y abrió siete oficinas regionales y oficinas de representación ante las Naciones Unidas y la Unión Europea. Los atentados terroristas del 11 de septiembre marcaron una nueva era del terrorismo y un punto de inflexión para Interpol. En respuesta a esos hechos, se abrió el Centro de Mando y Coordinación para proporcionar apoyo permanente a los países miembros, mientras que un sistema mundial de comunicación denominado I-24-7 permitía a las fuerzas policiales intercambiar mensajes de forma segura y acceder a las bases de datos de Interpol en tiempo real. También se creó una base de datos sobre documentos de viajes robados y perdidos para ayudar a descubrir delincuentes que tratan de cruzar fronteras. Las bases de datos constituyen el núcleo de la labor de Interpol y en ellas se guardan registros sobre artículos robados, desde vehículos a obras de arte y también datos policiales como huellas dactilares y perfiles de ADN. A partir de ese momento Interpol se volvió más operativa y empezó a enviar equipos de gestión de crisis para prestar ayuda sobre el terreno a las fuerzas policiales nacionales. Las operaciones de aplicación de la ley se centran, entre otros, en los delitos contra menores, la trata de personas, la falsificación de productos, el comercio de medicinas ilegales, el tráfico de drogas o los delitos contra el medio ambiente y en actividades como la búsqueda de prófugos. Interpol cuenta ahora con 190 países miembros, todos ellos dedicados a hacer del mundo un lugar más seguro. Pero los delitos siguen evolucionando y la nueva amenaza hoy en día es la ciberdelincuencia. El Complejo Mundial de Interpol para la Innovación, situado en Singapur, permitirá ayudar más eficazmente a la policía de todo el mundo a afrontar los retos que se aveciven. La lucha contra la delincuencia podría ser mucho más eficaz si los ciudadanos de todo el mundo participaran en ella. La campaña Turn Back Crime aspira a convertir este deseo en realidad, mientras que Interpol sigue mirando hacia el futuro. ¡Gracias!